La formación de técnicos medios agropecuarios, básicamente. También teníamos cursos de formación en las comunidades, así como las certificaciones ocupacionales del INSEC. Hemos tenido más o menos entre unos 200 participantes en las mejores épocas de la institución, con todos sus servicios, instalaciones de dormitorio, comedor, servicio médico, instalaciones deportivas, con todas las condiciones ideales para la formación. Y teníamos unidades de producción, bovinos, ovinos y caprinos, porcinos, unicultura, avicultura, maquinaria, fábrica de alimentos, riego y drenaje, todas las instalaciones agrícolas y pecuarias para fomentar esa formación que se hacía en campo. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? 138 hectáreas y media. Recibíamos muchachos de todas partes de Venezuela. Entiendo que esta es la escuela principal de Aragua. Sí, la Escuela Práctica de Agricultura La Providencia, actualmente Centro de Formación Socialista Agroecológico La Providencia, bajo la administración del INSEC Aragua. ¿Y desde qué, desde cuándo están estas condiciones? Más o menos desde el año 2016 venimos siendo afectados por la incursión del AMPA común y posteriormente entonces las autoridades del INSEC decidieron trasladar el mobiliario para otras sedes del INSEC, para resguardo, pero entonces nosotros no hemos sido informados de qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con nuestra institución. Entonces nos sentimos prácticamente desasistidos por parte tanto de la gerencia regional como parte de la presidencia del INSEC. ¿Cuántos trabajadores, profesora, tenía en la institución y cuántos hay ahora? Aproximadamente 111 y quedamos solamente 59. ¿Y cuántos estudiantes quedan? 40, aproximadamente. ¿De una población? Más o menos 200, 250 en sus mejores épocas.